Hola y bienvenidos a este programa especial de CB24 y hoy vamos a empezar contándoles que más y más evidencia indica que estamos contaminando no solo la superficie de nuestro planeta sino también el espacio alrededor de él. Los científicos que se reúnen en la séptima conferencia europea sobre desechos espaciales celebrada en Alemania afirman que la densidad de basura espacial que orbita la tierra en algunas áreas es tan alta que pronto podría volverse peligroso volar a través de ella. Esta animación producida por la agencia espacial europea ESA no está a escala. En realidad los pedazos de basura del espacio desde cohetes gastados y satélites difuntos a piezas quebradas e incluso herramientas de mano perdidas están mucho más alejados el uno del otro. Pero muchos de ellos vuelan a velocidades de hasta 40.000 kilómetros por hora. Holger Craig de la ESA dice que necesita una respuesta global. Golpear un satélite a esa velocidad corresponde aproximadamente a la explosión de una granada, de modo que las consecuencias de tal golpe significaría una falla de satélite, incluso la destrucción de satélites y la generación de fragmentos. Tras la colisión las piezas se dispersan en diferentes direcciones. Con los años su número sigue creciendo y la posibilidad de un impacto con una nave espacial aumenta constantemente. En la reciente conferencia en Alemania los científicos debatieron qué hacer con el problema. El Comando Estratégico Espacial de Estados Unidos rastrea unos 18.000 objetos del tamaño de un balón de fútbol y más grandes. Los científicos calculan que hay unos 750.000 objetos de un centímetro de tamaño y varios millones, no mucho más grande que un milímetro. Y esto es lo que una pieza de un centímetro de ancho de acero moviéndose a 7 kilómetros por segundo puede hacer cuando choca con un bloque de aluminio. Se están probando varias ideas desde una nave espacial equipada con un brazo robótico hasta una red disparada a distancia. Sin embargo, acercarse y capturar en forma segura un trozo de metal que se mueve a gran velocidad es un problema que aún no tiene una solución fácil. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Rodrigo Tot, un agricultor e indígena guatemalteco que entabló una titánica lucha contra una gigante minera y las autoridades de su país para recuperar las tierras de su comunidad, fue galardonado con el prestigioso Premio Ambiental Goldman 2017. La lucha de 43 años del dirigente indígena Rodrigo Tot y su pueblo Quechí se ha visto recompensada con el otorgamiento del Premio Ambiental Goldman 2017. Este hombre de 60 años no esconde su alegría, pero sabe que la lucha en contra de una gigante minera y las autoridades guatemaltecas para que reconozcan el derecho de la tierra de su pueblo en las inmediaciones del lago Izabal no terminan. Bueno, yo siento contento, me siento igual como líder de mi comunidad, entonces, porque yo sé que por nuestra lucha pues que llevamos, como digo, la lucha es grande, hemos luchado, he luchado y sigo luchando, entonces yo creo que eso no tendría también un, no podíamos mencionar un precio. La Fundación Goldman elogió al dirigente indígena por el intrépido liderazgo de su pueblo y la defensa de su tierra ancestral, pese a los costos como el asesinato de su hijo hace cinco años. La estrategia de matar a mi hijo era para introducirme miedo, por la lucha perdí a mi hijo. Siento mucho que mi familia no está completa, pero seguiré siempre en la lucha. Este hecho hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictara medidas cautelares a favor del líder indígena quechí y pastor evangélico, las cuales tampoco se cumplen. Lo único que mantiene a Rodrigo Todd de pie es la unidad familiar y los frutos que va cosechando en la tierra y en el seno familiar. Yo agradezco porque mi familia estamos unidos, ellos también me apoyan, entonces eso nos ha ayudado bastante, porque cuando una familia, si la misma familia está dividida, entonces una comunidad no puede estar unida. Si nosotros no luchamos, ¿quién va a luchar por ellos? Si nosotros no sufrimos, ¿quién va a dar cuenta? ¿Qué les vamos a enseñar a ellos? Entonces, si nosotros luchamos, ellos también tienen que ver cómo se lucha y ellos también tienen que ver. Nosotros morimos, pero ellos quedan. Latinoamérica es una de las regiones más peligrosas para los activistas medioambientales. Más de 450 han sido asesinados entre el 2010 y el 2014, según la organización Global Witness, con sede en Londres. Un equipo de químicos de Cambridge ha desarrollado una forma de convertir la biomasa y el material orgánico, como los desechos de alimentos, en hidrógeno mediante la energía solar. Es solo un pedazo de papel en un tubo de ensayo. Las pequeñas burbujas son hidrógeno y están causando cierta excitación. Hacer hidrógeno a partir de la biomasa, como residuos de plantas o alimentos o papel, ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los científicos. Es una meta que un equipo en la Universidad de Cambridge ha logrado con nanopartículas añadidas al agua alcalina en la que se suspende la biomasa, como señala el Dr. Moritz Kierneau. Los fotocatalizadores, que son nanopartículas de aproximadamente 5 nanómetros de tamaño, absorben la luz solar y crean cargas excitadas. Estas cargas, por un lado, oxidan la biomasa a dióxido de carbono y, por otro lado, reducen el agua a hidrógeno. Su co-investigador, el Dr. David Wakerly, decidió probar la capacidad de su catalizador para producir el hidrógeno de la sustancia más difícil que podrían utilizar, fibras de celulosa. Simplemente cortamos un poco de césped y lo pusimos en un frasco a ver si forma hidrógeno, y así fue. Ahí fue donde nos dimos cuenta de que habíamos encontrado algo muy interesante. El proceso anula la creencia de que la recuperación de hidrógeno de los residuos toma demasiada energía para ser una fuente energética sostenible. Si se puede escalar el proceso, podría proporcionar acceso a energía limpia almacenable, incluso la posibilidad de impulsar coches con basura. Henry Llanos, Voz de América. Con pancartas, batas blancas y trajes de astronautas, decenas de miles de científicos de diferentes partes de Estados Unidos alzaron la voz para mostrar su desacuerdo con el recorte de la investigación científica propuestos por el presidente Donald Trump. Con paraguas en Washington, bajo el sol en Los Ángeles y ante el Hotel de Trump en Nueva York, así hasta en más de 400 ciudades estadounidenses, decenas de miles de científicos alzaron la voz para mostrar su rechazo a los recortes en investigación científica propuestos por el presidente Donald Trump. La protesta, bautizada como Marcha por la Ciencia y que coincide con el Día de la Tierra, se celebró en más de 600 ciudades del mundo. Pero las miradas se concentraron en las calles de Washington, donde los organizadores esperaban reunir a 75.000 personas. Así, decenas de miles de científicos abandonaron sus laboratorios para salir a la calle a debatir sobre el papel que la ciencia debe desempeñar en la vida pública. Un importante cambio de rumbo para la comunidad científica de Estados Unidos, acostumbrada a separar la política de sus actividades profesionales. Bajo el lema Science Not Silence, en español Ciencia No Silencio, los organizadores insistieron en que la marcha no debe ser entendida como una protesta contra Trump, sino como una reivindicación del importante papel que debe jugar la ciencia en la sociedad. Sin embargo, no faltaron las referencias críticas con el magnate. Vamos a nuestro primer corte comercial, pero cuando volvamos vamos con más temas tecnológicos aquí en este programa especial de CD24. Gracias por continuar con nosotros. Un equipo internacional de científicos cree que su proyecto para una computadora cuántica demostrará una tecnología tan disruptiva como la computadora personal. Los primeros prototipos de computadoras cuánticas llenan este laboratorio en la Universidad de Sussex. Los científicos aquí, liderados por el profesor Winfried Hensinger, han ayudado a escribir el primer plan práctico para construir una versión a gran escala. Los ordenadores cuánticos realmente permiten una gama completamente nueva de posibles aplicaciones. Usted puede pensar en la computadora cuántica como una revolución de la industria, similar a las convencionales. Abrirá todo un nuevo mundo de oportunidades que jamás se habrían podido imaginar. Las computadoras cuánticas son el caliz sagrado para los informáticos, pero encontrar un método viable para crear uno ha resultado difícil de alcanzar. Tradicionalmente, la gente sentía que sería increíblemente difícil construir una computadora cuántica, y eso es porque realmente tiene que habilitar estos muy extraños efectos cuánticos a una escala enorme. Tradicionalmente, la gente usó rayos láser para ejecutar puertas cuánticas. Lo que hemos hecho aquí en la Universidad de Sussex es inventar un nuevo método donde se puede reemplazar todos estos pares de rayos láser con voltajes aplicados a un microchip cuántico. Tal computadora sería la más poderosa en la Tierra, capaz de revolucionar la industria, la ciencia y el comercio. El equipo tardará dos años en construir un pequeño prototipo, y si es exitosa, una versión escalonada potencialmente llenaría un edificio de la anchura y la longitud de un campo de fútbol. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Un nuevo estudio arroja luz sobre cómo los mosquitos logran volar rompiendo todas las normas de movimiento de alas y podría inspirar futuras innovaciones aerodinámicas. La imagen de un mosquito capturada en vuelo es una significativa proeza técnica. Es el trabajo de un equipo de científicos de la Universidad de Oxford y el Real Colegio de Veterinaria, colaborando para tratar de resolver uno de los grandes misterios de la naturaleza, cómo vuelan los mosquitos. El Dr. Simon Walker, del Grupo de Vuelo de Animales de Oxford, utiliza ocho cámaras de alta velocidad, disparando a 10.000 fotogramas por segundo, para estudiar los secretos del insecto. Debido a los problemas con las antenas y las piernas, terminamos necesitando ocho cámaras, solo para asegurar que en cualquier punto en el tiempo tuviéramos suficientes ángulos de cámara donde realmente pudiéramos ver sus alas claramente. Las imágenes permitieron el análisis del extraordinario movimiento del ala, batiendo a 800 aleteos por segundo y generando una sustentación distinta a cualquier otro insecto. Encontramos que los mosquitos utilizan tres trucos aerodinámicos, con el fin de sostener su peso corporal. El primero de ellos es un vórtice de vanguardia, sobre el cual los mosquitos dependen mucho menos que otras especies. Segundo y tercero, un vórtice de borde y el arrastre de rotación, y estos dos últimos son algo nuevo para los mosquitos, y ambos dependen de las rotaciones realmente sutiles y precisas del ala al final de cada batido. Walker espera que una mejor comprensión del vuelo del mosquito nos ayudará a entender cómo portan enfermedades y finalmente cómo detenerlos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Los especialistas en cirugía dental y maxilofacial encontraron en la realidad virtual un excelente auxiliar de entrenamiento. Aprender la odontología usando un programa único de simulación de realidad mixta. La corporación Jay Morita dice que su prototipo japonés permite a los estudiantes de odontología aprender gran parte de su comercio. Por lo general tendríamos que usar nuestra imaginación para determinar el área que necesita tratamiento mientras miramos una radiografía y luego sincronizar esa información con lo que estamos viendo físicamente en nuestros pacientes. El mérito de esta tecnología es que cualquiera puede ver la misma información y aplicar el tratamiento de forma segura. Otros simuladores dentales han utilizado tanto la realidad aumentada como la realidad virtual, pero nunca las dos juntas. Dentro de una pantalla montada en la cabeza, una cámara estéreo muestra videos de cavidades bucales. Las imágenes generadas por la computadora muestran información sobre los nervios y los vasos sanguíneos de los dientes. También se puede ver los registros médicos y la información de antecedentes de cada paciente. Se espera que la corporación tenga listo un producto comercial dentro de dos años. El futuro está lleno de juegos y aplicaciones de realidad virtual, pero un lugar donde su utilidad va a tener un impacto positivo es en el mundo de la medicina. En el mundo real es solo un torso ficticio para practicar la resucitación cardiopulmonar, pero en el mundo de realidad virtual o RB, es una paciente llamada Ann. Es solo uno de los avances que la realidad virtual puede aportar al campo de la salud. Hay tantas maneras en las que se puede usar la realidad virtual, no solo para el entrenamiento y la educación, sino para ayudar a tratar a los pacientes para reducir el dolor o para ayudar a personas que están confinadas en un lugar porque están enfermas o son inexpertas en socializar con el mundo exterior, o ayudar a las personas mayores a experimentar cosas que ya no pueden. Esta secuencia permite a las personas a ver a través de los ojos de un paciente con degeneración vacular, una condición que afecta la vista y la audición. Este programa intenta ilustrar lo que la demencia parece y se siente. La demencia es una condición difícil de entender y hay muchos conceptos erróneos que la rodean. Así que para aumentar la conciencia y lidiar con esos conceptos erróneos, desarrollamos una experiencia de realidad virtual que trata de poner a la gente en la posición de alguien que vive con demencia. La realidad virtual también puede dar a los psicólogos una nueva herramienta para ayudar a sus pacientes a trabajar con el desorden postraumático. Henry Llanos, Voz de América. Vamos a una pausa y al regreso empezamos con temas de salud. No se lo pierda. Gracias por continuar con nosotros. Un hombre de California combina sus estudios profesionales con su pasatiempo de toda la vida para lanzar el proyecto Surfer Biome, un programa que examina los microbiomas de todos los surfistas de todo el mundo. Cliff Capono no es un estudiante graduado promedio. Además de sus estudios de doctorado en química en la Universidad de California en San Diego, es también un surfista de toda la vida. Ahora está combinando su amor por la ciencia y el surf en un nuevo estudio, el proyecto Surfer Biome. Capono pasó nueve meses viajando por el mundo tomando cientos de muestras químicas de surfistas en un esfuerzo por estudiar sus microbiomas, las diversas colonias de microbios y microorganismos que existen en sus cuerpos. Él espera que el estudio revele los efectos que pasar grandes cantidades de tiempo en el océano tienen sobre los microbiomas humanos. Creemos que es importante ser capaces de identificar no solo las diferencias entre un surfista y un no surfista, sino también caracterizar si hay diferencias entre superficies de diferentes regiones geográficas. Porque si hay similitudes entre surfistas de diferentes partes del mundo, con diferentes culturas y razas, entonces empezamos a preguntarnos ¿hay algo que vincule a estos surfistas por su estilo de vida o por su constante inmersión en el mar? En el laboratorio, Capono utiliza la secuenciación de genes para analizar las bacterias y la espectrometría de masas para analizar las moléculas. Sus investigaciones se convertirán en parte del proyecto American Gut, un vasto programa de investigación que estudia los microbiomas de los seres humanos. El estudio de Capono ya está atrayendo la atención mundial, a pesar de que todavía no ha revelado sus hallazgos. Él espera publicarlos a finales de este año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Las infecciones del oído son una de esas cosas que casi todo el mundo tiene que tratarse. Veamos cómo lo tratan estos científicos. Científicos polacos han insertado un nuevo implante de oído medio, diseñado con un polímero que destruye bacteria para reducir el riesgo de infección. La prótesis, de menos de un centímetro de largo, es un implante multifuncional con propiedades bactericidas dirigido a acortar la hospitalización, reduciendo el riesgo de infecciones y permitiendo la adecuada recuperación de la estructura ósea. Es un implante muy liviano, lo que impide las complicaciones potenciales y la disfunción del órgano. Segundo, transmite la voz típicamente como un cubo auditivo. Está saturado del plata, lo que impide la colonización y desarrollo de bacterias u hongos patógenos que podrían causar complicaciones. Está hecho de un polímero que contiene iones de plata y puede ser aplicable a pacientes con pérdida auditiva relacionada con daño de la cadena ocicular, causado por inflamaciones, lesiones, defectos congénitos y otoesclerosis. Eugenius Konietznyi es el primero de seis pacientes en el programa de prueba. Otros cinco pacientes se someterán a cirugía en las próximas semanas, pero no está claro cuánto tiempo tardarán en ver los primeros resultados. Henry Llanos, Voz de América. Este es el mes de concientización del mal de Parkinson. En él se conmemora el nacimiento del científico que descubrió el padecimiento, pues fue el doctor Parkinson quien lo diagnosticó por primera vez. Esta conmemoración también se usa para aumentar la conciencia sobre los esfuerzos para mejorar las vidas de las personas que luchan contra esta dolencia. Temblor, lentitud de movimiento y dificultad para hablar son los síntomas más evidentes de la enfermedad de Parkinson. El trastorno neurológico progresivo afecta la forma en que el cerebro se conecta con los músculos. Los investigadores han estado estudiando la enfermedad desde que fue diagnosticada por el médico británico James Parkinson, hace dos siglos. Hoy en día el Parkinson todavía no tiene cura. Los tratamientos disponibles solo abordan los síntomas, no las causas y la progresión de la enfermedad. El último campeón de boxeo de peso pesado, Mohamed Ali, fue uno de los más destacados defensores de la investigación en Parkinson. Tenía apenas 42 años cuando le diagnosticaron la enfermedad. El Papa Juan Pablo II también tenía Parkinson. A Michael J. Fox le diagnosticaron Parkinson cuando tenía 30 años. El actor galardonado con el premio Emmy está comprometido con la creación de conciencia y la consecución de fondos para encontrar una cura. Aunque los cambios en mi vida fueron profundos y progresivos, no los compartí por varias razones. Miedo, negación, con seguridad. Si bien la medicina puede aliviar temporalmente los síntomas, la música ofrece un beneficio diferente. Aquí en la sala principal de ensayo del Ballet Nacional Inglés, pacientes de Parkinson toman clases de baile para mejorar su movimiento y estado de ánimo. Investigadores de la Universidad de Londres en Roehampton analizaron el impacto del programa Dance for Parkinson para aquellos que viven con la enfermedad y concluyeron que hubo mejora en la estabilidad y el equilibrio, así como un significativo incremento en la sensación de bienestar de los pacientes. Luis Alberto Facal, Voz de América. Durante la Semana Mundial de la Inmunización, Naciones Unidas presentó el balance parcial de la campaña que busca erradicar males que especialmente dejan secuelas de por vida entre los niños, pero que también afectan a los ancianos. El objetivo es evitar que millones de personas contraigan enfermedades prevenibles por vacunación para el año 2020. El plan es proporcionar acceso universal a las vacunas para proteger a las personas de todas las edades, desde los muy jóvenes hasta los ancianos. La Organización Mundial de la Salud quiere que las personas en todas partes sepan que las vacunas funcionan. La inmunización y las vacunas son las herramientas de salud pública más poderosas que tenemos. La doctora Flavia Bustero dice que hace 35 años, 13 millones de niños perdieron la vida por enfermedades que podrían prevenirse con las vacunas. Ese número se ha reducido a 6 millones, pero es todavía demasiado. Hoy en día, el 85% de los niños están vacunados contra el sarampión y otras enfermedades mortales, pero ese número tiene que aumentar aún más. Necesitamos tener una cobertura de vacunación de cerca del 90% para tener lo que llamamos el efecto de la manada, lo que significa que usted cubre a los niños que son vacunados, pero también debido a la reducción de la transmisión de infecciones, también cubre a los niños que no están vacunados. Hace seis años, 194 países firmaron el Plan de Acción Global de Vacunas para aumentar esos números y acabar con la polio. En este momento, hay una urgencia especial para que todos los niños sean vacunados contra la poliomelitis. En la mayoría de los países, es una enfermedad del pasado. La polio solo existe en dos zonas de conflicto, en el norte de Nigeria y a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán. El año pasado, solo hubo 37 casos en comparación con los 350.000 casos en 1988, cuando comenzó la campaña de erradicación. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Hemos llegado al final de este programa especial de CB24. Recuerde buscarnos en nuestra página web www.cb24tv y en todas nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter. Nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!